Ante el brote de coronavirus en China, la Universidad Nacional Autónoma de México aconsejó a quienes pretenden visitar ese país acudir a la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, con tres o cuatro semanas de anticipación a su viaje para conocer las medidas sanitarias. Alertó que el coronavirus de China, además de que es transmitible de humano a humano y no existe vacuna ni tratamiento disponible para ese nuevo subtipo de virus, se contagia al manipular productos y artesanías derivados de animales, como caparazones y pieles. Así como al consumir carne mal cocida, al visitar secciones de venta de animales en mercados, al estar en contacto directo con animales de corral en áreas rurales, por lo que recomendó extremar precauciones al visitar Asia Oriental e Insular. El también llamado virus de Wuhan es capaz de causar neumonía, pero por lo general la enfermedad es moderada. Solo 20% de los casos son graves y sus síntomas inician con insuficiencia respiratoria. En muy pocos casos puede provocar la muerte. Subrayó. El 31 de diciembre de 2019, se identificaron los primeros casos de coronavirus en Wuhan, provincia Hubei, China, y hasta el 21 de enero se han reportado nuevos casos en las provincias de Guangdong, Beijing, Shanghai, Sichuan, Shandong, Yunnan, Huanxi y Taiwán. ¡Gracias!